Pensar en torno a todas estas cuestiones, sobre la escala, la proporción, las analogías. Un poco partiendo de las conversaciones que he tenido con ASIER, la idea era un poco partiendo de algunos trabajos que he realizado estos últimos años, en los que estas nociones también operaban de una forma más o menos explícita, oculta. Y bueno, la verdad que antes de presentar algún proyecto, algún trabajo que he hecho, he recogido materiales que rodeaban estos trabajos, también algunas conferencias, pocas que he dado estos años, y he hecho como una introducción con todas estas cuestiones. Me gustaría señalar un poco desde la perspectiva de la oralidad, la escucha, la música, el sonido, que es una cosa que he trabajado bastante. Y bueno, le decía a ASIER que me hacía gracia en las jornadas de la imagen partir de la música, pero bueno, ya no soy el único que aquí, vamos, se da mucho esto de lo sonoro. Y todo esto pensando un poco cómo estructurar esta presentación, de cómo se podían vehicular mejor estas cosas que he trabajado, con los que estos temas que he estado más o menos comprometido, con las cuestiones que se plantean en estas jornadas. Bueno, lo que voy a hacer es, para empezar, es un recorrido por algunas figuras que podríamos definir como literales. Algunas fórmulas, que automáticamente, me imagino que a muchos de vosotros os remiten directamente a momentos muy específicos de la historia del arte, pero bueno, tranquilos, no voy a pasar por esos temas ya tan trillados por la academia. Aunque sea una, sí que me gustaría hacer referencia, porque hace referencia también al propio formato de la conferencia, y la verdad que cuando estaba preparándolo me venía a la cabeza, y es una fórmula de lo literal que como título o encabezamiento de una conferencia hace simplemente aquello que dice, y se trata del coloquio-conferencia que Isidoro Alcácer Medina impartió en 1983 y que efectivamente se trataba de simplemente hacer primero el coloquio y luego la conferencia. En mi caso, la introducción al tema surge a partir de dos elementos. Por un lado, el dibujo que he hecho para las jornadas, también a petición de Asier, que lo tenéis más o menos ahí en mano, que también ha tenido sus problemas de escala y de proporción, porque era horizontal y entonces, bueno, que Pablo ha sabido gestionar maravillosamente. Y por otro lado, este título que he propuesto, como punto de arranque de esta conferencia, en el que, como habréis notado, he introducido el sintagma es en euskera, que siempre quiere decir no en lugar de es. Por lo tanto, a pesar de la homofonía o la semejanza en cuanto a imagen acústica, es evidente que se contraponen notablemente estas, aunque esto no es más que una perogrullada, o una negación de la tautología en el seno mismo de la tautología. Ambos, título e imagen, se relacionaban con dos planos, que yo veía claramente que era importante diferenciar, y de los que no es difícil percatarse, y menos después de todas estas conferencias y discusiones que han habido. Y son el plano, por un lado, el plano de los entes puros, geométricos, donde encontramos verdades máximas, y por el otro lado, el plano en el que nos movemos, eso que se llama realidad, y en que estos entes no tienen más remedio que aparecer distorsionados, amorfos, envueltos en metáforas, ficciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se me abría eran las relaciones que se establecen entre estos dos planos, que es de lo que va un poco esta conferencia. Por un lado, para empezar, tenemos el plano ideal, en el que las verdades geométricas y todas aquellas formulaciones que necesariamente tienen que estar como quietas, detenidas en el tiempo. Y tenemos el poema del ser, de Parménides, de donde procede la idea del título, en el que tras el anuncio de que va a hablar, es la voz de la diosa la que dice que viene a hablar, por una parte de la verdad, del corazón sin temblor de verdad bien redonda, y por otro, de las creencias de los mortales, en las que no cabe ninguna fe verdadera. Y de ahí la idea inmóvil y verdadera que pronuncia, en el famoso verso octavo, de lo que nos queda de su poema, que es lo que es, lo que es, es lo que es, lo que es. Bueno, he de decir, verdad, que es Agustín García Calvo el que perfeccionó esta fórmula, y que dicho sea de paso esta conferencia, o mejor dicho, el título, quisiera ser también en parte un homenaje a la figura de Agustín, ahora que ya hace unos años ha pasado a formar parte de lo que los griegos tan democráticamente llamaban la mayoría. Bien, las posibilidades de enunciación, de argumentación, contraargumentación, que se nos abren a partir de esta evidencia, son muchas, prácticamente inabarcables. Pero en cuanto a la comparabilidad se refiere, si nos fijamos, la verdad, en mayúsculas, no aquella que usamos en nuestros tratos económicos o amorosos, en ningún caso podrá hacerse por comparación, contraposición o negación de nada exterior a sí mismo. Esto implica que, a su vez, que internamente también se excluyen cualesquiera notas o nociones distintas entre sí. Al negarle la negación frente a otros, se la salva de la negación dentro de sí misma. De este modo obtenemos la evidencia máxima, lo que es, lo que es. Aunque si algo nos enseña la práctica artística es precisamente que lo evidente nunca es tal. De hecho, lo evidente se asemeja involuntariamente con lo vidente, que también es el nombre común de aquel que ve. Poéticamente resumido en aquello que se preguntaba el poeta Antonio Machado cuando perdió los anteojos. ¿No es acaso toda mirada un acto de fe? Pero ahora la pregunta es otra. ¿Cómo mantener la llama de la contradicción viva en estas palabras? ¿Qué no remiten más que a sí mismas? ¿Cómo apreciar su fuerza expresiva? El profesor Luis Andrés Bedrow nos recuerda la importancia que tiene el hecho de que Parménides hubiera elegido para su racionamiento lógico la forma antigua de los poemas épicos, a pesar de que ya para aquella época la prosa había sido desarrollada para tratar temas históricos, científicos, etc. Y aún así, como bien señala Agustín García Calvo en sus lecturas presocráticas, ¿no es acaso la primera contradicción que se nos presenta el hecho de que la idea inmóvil y verdadera tuviera que a su vez presentarse en razonamiento discursivo, sea como fuera? Las palabras son cosa de juego, decía José Bergamín, un poeta con la cabeza llena de pájaros. No así las letras, que son meras transmisoras de contenidos. Es en la sustancia material sonora, en el aspecto articulatorio del lenguaje, en la danza particular de los órganos de la voz, la que nos permite descubrir el abismo bajo los lugares comunes. Todo se agudiza, según Bergamín, con el modo categóricamente analfabeto de ver las cosas, que sería una manera poética de contemporalizarlas, ¿no? En el pensamiento analfabeto andalucista de Bergamín sería algo así como lo que es, es lo que he, algo así. Es difícil realizar un análisis de cualquier sistema de equivalencias y proporciones, como hemos visto en estas ponencias, sin recurrir a la economía. Lo hemos visto, Juan Luis Moraza lo usó y tal. O sea, dinero y lenguaje comparten evidentemente mecanismos de abstracción semejantes, en muchos sentidos. Que una palabra, la que sea, signifique una cosa y solo esa, para todos los hablantes de una lengua, al fin y al cabo es un poco como funciona el mecanismo semejante del dinero, que es posible intercambiar por todas las cosas. Fernández Souser, en su curso de lingüística general, en varios momentos apunta a la coincidencia entre lenguaje y dinero. Abro comillas. Todos los valores convencionales presentan este carácter de no confundirse con el elemento tangible que le sirve de soporte. Así, no es el metal de una moneda lo que fija su valor. Un escudo que vale nominalmente cinco francos no contiene de plata más que la mitad de esa suma y valdrá más o menos con tal o cual efigie. Más o menos a este o al otro lado de la frontera política. Esto es más cierto todavía en el significante lingüístico. En su esencia, de ningún modo es fónico, es incorpóreo, constituido no por sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas las demás. Vamos a hacer una pequeña incursión por esta relación entre dinero y economía. Yendo un poco a la Edad Media, donde sabéis que la usura, la codicia, era considerada como la forma más antinatural de degeneración. En un doble sentido de atentar contra el prójimo, pero también contra Dios. Porque del préstamo se trataba de una relación de dinero y el tiempo pertenecía por completo a Dios. Entonces era como robarle a Dios. Hasta el nacimiento del purgatorio, que como señala el medievalista Jacques LeGolf, que fue una invención que favoreció mucho la economía, el purgatorio, eso dice él, derivar utilidades de la miseria y las necesidades ajenas se consideró un pecado capital. Pero lo que pasa es que el equivalente lingüístico y la práctica de la usura serían los juegos de palabra, esos retruécanos que forman un suplemento antinatural y hasta diabólico del significado, a partir de un sonido que adecuadamente debería tener un solo significado, si acaso. Ahora, ¿qué implicaciones podemos obtener de estas formulaciones, de estas torcedumbres, retruécanos o, dígamoslo así, por qué no, variaciones musicales de lo mismo, sirven para hacer un lugar a lo equívoco, negándose a celebrar la victoria del lenguaje sobre la mirada? No se me malinterprete, no se trata tan solo de añadir un poco de pirotecnia al asunto, de intentar arreglar con juegos de palabras siguiendo una lógica ruseliana, duchampiana, esta seca y desmayada prosa. Recordemos el punto de partida que era distinguir los dos planos, que un poco variando serían el plano del cliché y lo único o lo singular, lo intercambiable y lo incomparable, que de alguna forma tiene que ver con estos planos. Y pensar y ver cómo pueden ser tratados no tan solo con un análisis lógico de estos enunciados, sino también, como decía, desde una perspectiva auditiva o sonora. Y ahora intento armar este pequeño jaleo. La primera pista la encontramos en un filósofo y musicólogo francés llamado Peter Sandy, que publicó hace años un librito titulado La filosofía en el jukebox, donde repasaba, reactualizaba de alguna forma el pensamiento de la escuela de Frankfurt a través del análisis de los grandes éxitos musicales. Entre otras muchas cosas, Sandy viene a señalar la banalidad en cuanto a la letra se refiere de los grandes éxitos musicales. La economía de los grandes éxitos dice, su contenido mercantil tendría que ver con esa obsesión que a través de la repetición continua son capaces de generar, una economía simbólica que no produce nada, sino el mero goce del cambio y la circulación. El gran éxito, cuando intenta afirmarse para siempre, no está cantando nada. Es decir, es esa pura estructura de cambio o de intercambio, del prestarse a, pero más que nunca plegada sobre sí misma. Recuerda, remember, remember, nos dice el yo lírico, que me llamo fama, que mi título en tanto gran éxito, que mi nombre es fama, fame, que soy pues la simple repetición en eco de mí mismo y de mi propio nombre, name, fame, ahora y para siempre. Y recuerda, sobre todo, que solo soy eso, un recuerdo, un llamado a recordar, a nombrar y renombrar todo lo que se quiera, todo y nada, todo lo que sea, anything for money or fame, porque nada, nada propio en particular. Quitamos esta maravilla. Vamos ahora con el ritornelo cantinela, algo que le podríamos también llamar estribillo, pero que como sabéis, el filósofo Guy Deleuze lo comparaba con la propia actividad filosófica. Este ritornelo de Leuzeano sería algo así como un simple... como un simple silbido que acompaña al niño en su camino por la noche oscura, ¿no? Un recurso que le permite sortear el miedo, el terror y que consiste tan solo en una frágil y precaria forma que se repite periódicamente, ¿no? Que vuelve sobre sí y envuelve al viviente en una especie de cobijo. No hay, por lo tanto, aquí tampoco nada exterior a ella. Si se le interroga sobre su significación no podrá más que volver sobre sí misma. Comillas. El ritornelo es, en principio, la repetición rítmica que une dos instantes. El retorno de aquella música, la rima o el estribillo que se repite es el medio desde el que el hombre crea un territorio, un código propio que permite conjurar el caos. El tiempo musical es un tiempo alterable y no lineal como el orden alfabético del discurso que tanto enervaba Bergamín. Un tiempo que va para luego volver sobre sí mismo y ciertamente no es nada sin esa vuelta a lo mismo, ¿no? Pensar la música simplemente como una cadencia progresiva sería anular su propia naturaleza, ¿no? Y en otro sentido no totalmente opuesto se refiere también a Agustín García Calvo a la copla y al sustrato común de los cancioneros populares en cuanto que estos también obedecen a un esquema melódico extremadamente sencillo que permite al final y al cabo a cualquiera hacerse con ese yo lírico, ¿no? e insiste en que su utilidad resiste precisamente en que son canciones muy fáciles de recordar y tararear, ¿no? En la música verdaderamente popular las coplas están sujetas a la repetición de una línea melódica sumamente esquemática y limitada. En cualquier caso, Agustín dirá que todo este armazón melódico de estas coplas tendría una finalidad claramente funcional que es permitir la modulación de la voz y el virtuixismo, ¿no?, en la ejecución. Finalmente, estos tres modelos el de Sendik, el de Deleuze, el de Agustín García Calvo lo que en ellas se entiende por canciones, repetimos no serían sino modos de festejar el vacío de solemnizarlo de alguna forma si nos fijamos bien aluden a aquello que no tiene ninguna categoría especial para ser rememorado ni celebrado, ¿no? Y es por ello que Clement Rosset lo sitúa al mismo nivel de la tautología sugeriendo que lo que nos conmueve de ellas no es tan solo el efecto de la música al que también habría que atender sino porque lo que nos conmueve de ellas es de alguna forma que construye una convención que nos dice que es conmuevedor el simple hecho de que el sol de la mañana ha entrado por la habitación y tu novia tiene los cabellos dorados, ¿no? el significado no sería en el fondo más que un señuelo para estas celebraciones de lo que hay el mundo es el mundo y no hay nada más que el mundo tú eres tú y yo soy yo ni más ni menos como veis tengo un problema de movilidad creo que tiene que ver con lo que estoy diciendo pero ¿qué es lo que hay? no, tampoco no hay manera no hay manera pero ¿qué es lo que hay? lo que hay es lo que ya se ha perdido puesto que como dijo ya el ya dicho poeta Antonio Machado se canta lo que se pierde y todo el mundo sabe que la melancolía de los paraísos perdidos la infancia nunca recuperada las ilusiones desvanecidas son como el motor mismo de la lírica la última canción que habéis visto a mí me remitía a esto de la lírica y las mercancías también que nos atraviesan y con las que nos obsesionamos y que se reproducen en nosotros hasta el infinito yo estaba allí, se dice entonces en honor a la cancioncilla que le ronda yo estaba ahí eso es lo que he vivido como persona aquello que fue y ya no es vemos por lo tanto que el acceso a uno mismo a lo más singular y oculto de uno mismo pasa por lo absolutamente cualquiera dice Sendik lo más personal, digamos si queremos lo más auténtico es producto y efecto de una experiencia totalmente banal cuya fuerza motriz reside en un cliché o podemos también llamarlo lo común es una discusión psique y mercancía entonces la dinámica de las mercancías se asemejaría volviendo al análisis de los enunciados a una falsa tautología en este caso a un intento constante y renovado de decir mejor de manera muy general algo que pretende suscitar la ilusión de un dicho de otra forma de presentar como metáfora o novedad lo que en el fondo no es más que una repetición como esta frase por ejemplo la claridad es a la oscuridad lo que el día es a la noche y evidentemente lo que le pasa a uno también le pasa a las cosas tenemos la cita más famosa de Gertrude Stein una rosa es una rosa es una rosa es una rosa que como sabéis es una alusión a los versos de William Shakespeare en Romeo y Julieta que viene a decir algo así la rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma aunque se llamase de otro modo y aquí también se nos presenta esa pugna entre el haber rosas y el hecho de que eso que hay a su vez tengan que ser rosas que sean rosas lo literal al fin y al cabo remite a un conflicto entre nuestros esquemas mentales y la percepción que tenemos de las cosas siempre mediadas por el lenguaje por sus definiciones, sus cuantificadores etcétera los nombres que les damos a las cosas funcionarían en este sentido como al modo también como una especie de esquemas geométricos formados por palabras que tienen significados y que por lo tanto que al igual que las figuras geométricas de las que hemos hablado tienen que estar quietas fijadas una actitud tautológica que impugna la temporalidad del objeto sería aquella como un triunfo de la identidad manifiesta de ese objeto mismo ese objeto que veo es lo que veo una rosa eso es todo y por lo tanto se permite pensar que podemos ver rosas sin intervención del significado de la palabra rosa sin convención sin ninguna necesidad de circunscribirse en un sistema lingüístico que se cimenta en continuidades lógicas temporales progresiones retrocesos sería como la ilusión como dicen los filólogos que han estudiado y se han metido con el verbo ser el problema es que este es un verbo que a la vez se hace sustantivo y termina por indicar un estado y a su vez una esencia igual el taller de Eric Beltrán no sé si ha apuntado en estas direcciones por supuesto existen palabras donde la ambigüedad es todavía mucho mayor por la cosa que ponen en juego es mucho mayor puesto que a su vez remiten a representaciones de otra escala no tenemos más que pensar en la palabra pueblo que también como un estribillo nos llega una y otra vez en diferentes momentos Giorgio Agamben descubre esta ambigüedad que él plantea en clave biopolítica precisamente en la repetición del que hace uso la constitución americana desde que Abraham Lincoln en el discurso más famoso de la historia moderna tras acabar la guerra civil en el cementerio de Gettysburg usara para acabar su breve intervención la siguiente fórmula y que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra claro aquí es que Lincoln se arma un lío con las preposiciones que señalan a un lado a otro entonces queda en evidencia que el pueblo se refiere por un lado a los excluidos a los pobres a los desheredados y por otro lado a la clase constituida tan solo sirva esto como ejemplo de la importancia de ir desdibujando un poco la distinción de escala entre problemas particulares y problemas metafísicos esto también creo que después de la charla de Pedro es bastante obvio pero sí que plantear como prejuicio aquella pugna entre elegir problemas políticos concretos o preguntas eternas las definiciones de las cosas al final atañen a lo político y cualquier disputa por la parte es una disputa por el todo no hay que olvidar como decía Benveniste que toda la metafísica del ser que fundamenta la antinomia entre el particular y lo universal también las magníficas imágenes del poema de Parménides vendrían a partir de estos usos singulares y particulares que los griegos hicieron de este verbo el ser griego en su singularidad sería así un hecho propio de las lenguas preindoeuropeas de ningún modo una situación universal ni una condición necesaria ayer también en el bar hablábamos de cuantos conceptos consideramos que son universales y habría que empezar a ver lo que hay detrás soberanía etcétera etcétera para ir cerrando esta introducción y estas cuestiones entre lo único y lo múltiple el uno y los muchos que también el texto de las jornadas hace alusión y por también hacer una conexión con las canciones solo recordar la famosa teoría de la enunciación de Benveniste que viene a decir algo así como tenemos un lenguaje que tiene un vocabulario semántico pero luego también tenemos palabras que no significan nada que son meros indicadores los llama diécticos deícticos como signos indiciales pero también se les llama shifters es ahí allá ahora yo que permiten el más importante sería el yo que permiten al hablante apoderarse de todo el sistema lingüístico le permiten al hablante darse un lugar comillas la conciencia de sí no es posible más que si se experimenta por contraste no empleo yo sino dirigiéndome a alguien que será en mi alocución un tú es esta condición de diálogo la que es constitutiva de la persona pues implica en reciprocidad que me torne tú en la locución de aquel que por su lado se designa por yo es aquí donde vemos un principio cuyas consecuencias eran semejantes en parte a las que habíamos apuntado en las canciones y seguramente se pueden desplegar por muchas otras direcciones el lenguaje no es posible sino porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso en virtud de ello yo plantea otra persona la que exterior y todo a mí se vuelve mi eco al que digo tú y que me dice tú bueno ya para la batería es lo único que me falta ya gracias Pablo no va a llegar ya para cerrar esta primera parte quería proponer también otra obviedad una cosa bastante evidente es horror literal y es que lo literal que una cosa sea literal o metafórica tiene que ver con el contexto cultural o la estructura social en la que se inscribe la cuestión es cómo se mide esa dichosa objetividad de la que hemos hablado aquí por ejemplo Marx en la crítica a la economía política como sabéis Marx era muy aficionado a los mitos griegos señala como la incompatibilidad en la imaginación griega sobre la naturaleza la incompatibilidad entre estos mitos griegos y el desarrollo técnico o sea Hermes, Hércules y Prometeo no pueden convivir con el telégrafo con el ferrocarril y la electricidad pero bueno la cuestión es que sería engañoso pensar que eso que se llama desencantamiento del mundo que ha venido por la técnica y no sé qué lo que nos ha dado es un mundo mucho más objetivo el problema es qué relaciones son esas qué comparación hacemos quiero decir dónde se encuentra la diferencia entre el selfie que se hace el turista frente a unas montañas a un acantilado por cierto el selfie es casi como una como una tautología que lo único que dice es que yo estoy aquí es como aquí estoy y sirva a los otros también como señal o sea qué dónde está la objetividad remite esa o otra que dice por ejemplo que la selva o la montaña se ha enfadado la selva se ha enfadado es una afirmación que nos puede sorprender mucho pero también le puede sorprender a uno explicarle a cualquiera en un momento que la voluntad de un pueblo reside en un libro también es decir que depende del sistema la regularidad y la permanencia que exhiben los comportamientos y las prácticas dentro de una colectividad dificulta que los individuos involucrados sean capaces de atribuir la mayoría de las veces este automatismo a un sistema de reglas instituidas y esto tiene que ver con lo que esa colectividad considera como literal o metafórico resumiendo la cosa al tomar una hoja por una hoja al tomar una rama por una rama al confundir un bosque con un bosque nos estamos comportando frívolamente esta es la quinta esencia de mi doctrina felizmente ya comienzan a vislumbrarse los contornos exactos de las cosas y las nubes se ve que no son nubes y los ríos se ve que no son ríos y las rocas se ve que no son rocas son altares son cúpulas son columnas bueno este poema de Nicanor Parra y este vídeo que estamos viendo aquí son parte de un proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo que se llama Locuela que es un proyecto que surge de los archivos donde he estado indagando durante muchos años de un jesuita llamado Padre Laburu bueno yo soy de Azpeitia entonces Azpeitia sabéis que es el pueblo donde nació el jefe de los jesuitas San Ignacio Loyola entonces ahí tenemos un archivo magnífico entonces ahí encontré estos materiales del Padre Laburu que es como un post jesuita es del siglo XX evidentemente que me interesó mucho por varios motivos pero bueno ¿qué es esto que estamos viendo? ¿quiénes son estos dos personajes? que hablan pero no podemos escucharles y qué tiene que ver el título de Locuela con esto y con Nicanor Parra por partes Locuela según nos relata en su diario San Ignacio Loyola entre que el diario de San Ignacio Loyola es un poco así como la puesta en práctica de sus famosos ejercicios espirituales entre el 11 y el 28 de mayo de no sé muy bien qué año por cierto comienza a sufrir quizás una semana antes o así una experiencia que él denomina Locuela que se trata de un don que aparece bajo este nombre por primera vez en la historia de la espiritualidad y consiste como una especie de habla celestial que sólo es posible escuchar interiormente evidentemente el uso de un concepto ignaciano con un trabajo sobre un jesuita padre Lauru es la relación es evidente el padre Lauru José Antonio Lascuaga 1897-1970 los materiales los encontré como decía en el archivo histórico y musical del santuario de Loyola en la espita y Puzcoa cabe señalar que el archivo está integrado por escritos fotografías discos libros pero destacan por su significación y calidad creo yo las películas realizadas por el jesuita más de un centenar de grabaciones llevadas a cabo por él mismo con una cámara de 8 milímetros todas ellas de muy corta duración 4 o 5 minutos y es un material de archivo que se ha mantenido sin estudiar Locuela parte de este vídeo que forma parte a partir de una película que el padre Lauru hizo en 1931 entrevistando en el hospital psiquiátrico Casa Orates de Santiago de Chile al conocido como Nuevo Cristo de Elqui un predicador que se hizo conocido en los años 30 en el país latinoamericano y a su secretario la amplia formación científica en biología en teología psicología bueno es que este Aital Auru le daba todo era biólogo era investigador del comportamiento animal etcétera le indicaban como persona idónea encargada de examinar las virtudes y los conocimientos teológicos de Domingo de Zárate Nuevo Cristo de Elqui porque lo que pasa que este era un predicador que movía masas en La Serena en Chile y de repente decidió ir a Santiago de Chile a predicar entonces ya en el tren ya las masas le estaban siguiendo entonces las autoridades decidieron detenerle y llevarle al hospital psiquiátrico porque le consideran un loco entonces el padre Laburu fue el encargado de hacer el acta de evidentemente este tío no tiene ni idea de teología no se ha leído no se que y argumento vamos como un niño pequeño vamos más o menos lo que lo decía y y bueno estamos viendo la película no tiene audio no he encontrado ningún texto no he encontrado nada que que me permita indagar en lo que están hablando se ve que les está entrevistando pero no tenemos ni idea de lo que dicen entonces un poco el proyecto que estoy trabajando es como este ejercicio de traducción de como se podría hacer eso por investigación por no se igual después de estas jornadas recurro al chamanismo también pero hacer lectura de labios o bueno estoy un poco ahí la no se buscando como las gesticulaciones también creo que se podrían interpretar leer los labios aunque como tienen barba no se y bueno esto ya acaba esto es otra cosa ya no está creo que fuera de lugar también recordar que unos uno de los rasgos característicos de la paranoia consiste efectivamente en la reducción del lenguaje también a tautología porque el paranoico es aquel que no es capaz de entender la polisemia de una palabra o sea quiero dar una conexión con lo que con todo lo que hemos argumentado el paranoico es aquella que necesita aferrarse con seguridad que cada palabra significa una cosa y solamente esa y no consiste la vecindad entre lo místico y lo absurdo precisamente sino en maravillarse ante las formas las palabras yo creo que es un poco este el acercamiento que hace Nicanor Parra que ha hecho dos libros dedicados al Cristo delqui que Nicanor Parra se pone o sea se pone en su lugar pues como si hablara Cristo delqui un poco lo que nos dice es que hay que entender a este personaje en clave poética y no teológica o una teología experimental o lo que sea si no y bueno por último eso decir también estoy trabajando como decía con la música con el sonido y el verano pasado hice bueno hicimos dos jornadas de grabaciones con el barítono tolosarra David Azurza y el alicantino niño de Elche en Tolosa en unas iglesias etcétera etcétera se confundían términos económicos con lenguaje ininteligible palabras inventadas secuencias rítmicas habla infantil y bueno un poco estoy tratando de darle forma a todo eso os voy a enseñar las partituras bueno partituras que son un poco como estas que yo les hacía cantar a partir de esto o sea bueno como podéis imaginaros había poníamos algún ritmo algunos tiempos que son un poco No sé si hay audio, funciona el audio, así que es muy cortito, son 50 segundos, a ver. Víduos y el fe, Víduos y el fe, Víduos y el fe, Víduos y el fe. Gracias. 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 Bueno, gracias por la ponencia. Yo creo que usted ha olvidado dos cosas muy importantes. La primera es la definición de Dios, de acuerdo con los teóricos místicos, que es un centro, una circunferencia cuyo centro está por toda parte. Y la segunda es una frase, una cita de Leibniz, un otro filósofo muy importante, que es lo que no es verdaderamente un ser, no es verdaderamente un ser. Gracias. Ayer, Moraza, con su ingenio, me hablaba también de, no sé si os acordáis de los, la pareja cómica, los inspectores de Tintín, que eran como, creo que esta carta es anónima. Sí, creo que esta carta evidentemente es anónima y no la ha escrito nadie. Era todo el rato como un, todo el rato hablar. Yo aún diría más. Yo aún diría más. Yo creo que la solución es la de Isidoro. Primero hacer el coloquio y luego la conferencia. O sea, discutir los problemas primero y luego ya sacar las conclusiones. Pero bueno. Pues si no, nada más, continuamos mañana, a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.